El doctor Oscar Alejandro Pinto, perteneciente al Instituto de Bionanotecnología de doble dependencia CONICET-11, realizó un estudio sobre la propagación de contagios en Santiago del Estero, en el periodo agosto 2020-mayo 2021. Aplicando la técnica cálculo y simulación de datos, con los resultados, emitió reportes periódicos. En la simulación utilizamos modelos matemáticos o físicos que básicamente tratan de emular cómo una enfermedad se propaga en nuestra sociedad. Es un objeto matemático, una ecuación, que uno le pone condimentos que saca de los datos oficiales y trata de predecir, digamos, cuál va a ser el devenir de la enfermedad en nuestra provincia. Nosotros empezamos fuertemente en agosto, cuando empezó aquí en Santiago se detectó el primer caso, intentamos hacer informes periódicos con los datos del Ministerio y tratamos de enviar la información a la gente, a las personas que le pudieran ser útiles. Eso podía servir también para preparar las condiciones para la mejor, para combatir mejor la enfermedad en el futuro. Son modelos de predicción, decimos nosotros. Y la verdad que hemos aprendido mucho, porque nos ha dejado muchas técnicas nuevas, los cuales nos ponen en una muy buena posición en el caso de que esta situación se vuelva a repetir en nuestro país o en nuestra provincia. Cabe recalcar que todos estos cálculos lo hicimos con un clúster que tenemos. Un clúster es un conjunto de computadoras que están pensadas para hacer cálculos, que están pensadas para trabajar todo el año. Este se llama Wauki, Cluster Wauki, y tiene doble dependencia de la UNCE y del CONICET, que es nuestra herramienta de trabajo. Estudiantes universitarios obtuvieron una destacada participación en el Rally de Innovación Santiago Te Desafía. Integrantes del equipo ganador del primer lugar en la categoría Impacto Social comentaron sobre el proyecto trabajado durante esta competencia. Somos un grupo de cinco integrantes, somos tres chicas y dos chicos. Dos chicos pertenecen a las ingenierías, uno de ingeniería civil y el otro de ingeniería electromecánica. Después estoy yo, que soy de comunicación social, y dos chicas que pertenecen a la carrera de contaduría. Pertenecemos al grupo ganador que ha sido encargado de el desafío para la resolución y reciclado de los plásticos ABEL. Hemos planteado una solución frente a este desafío y hemos elegido este porque lo veíamos más sustentable y verosímil para hacerlo en la vida real, digamos. Nuestra solución consistía básicamente en el reciclaje de este tipo de plástico polímero ABS, un termoplástico que se puede reutilizar mediante el calor. Estos plásticos se pueden encontrar en carrocerías de autos, pedazos de computadora, celulares, etc. Y lo que el dispositivo hace es triturarlo, seleccionar solamente el plástico porque obviamente en la computadora hay distintos otros componentes, calentarlo hasta cierto punto en el cual se vuelva viscoso y después es inyectado en el molde para formar la figura que nosotros necesitamos. En este caso habíamos ideado unos paneles que son termoaislantes para la construcción. Lo que nosotros buscábamos más que nada era buscar algo más realista, o sea, una solución que se adapte realmente a la problemática de aquí, por sobre todo de Santiago. Elegí esta universidad porque realmente confío en la educación pública gratuita y de calidad. Al momento de elegir esta universidad he tenido en cuenta la calidad y lo que ofrece la educación pública a todas aquellas personas que deseen formarse profesionalmente. En mi caso personal prefiero la presencialidad porque en filosofía es muy importante lo que es el debate interpersonal, pero la virtualidad nos está dando aprendizajes y herramientas muy útiles que no es solamente el habla en modo de conferencia, sino también la escritura. Y la escritura es fundamental para una disciplina como la filosofía. Entonces llega un punto en el que virtualidad y presencialidad, digamos, estas dos caras se complementan. Con respecto a transitar los primeros años de mi carrera en forma virtual, dentro de todo he tenido una buena experiencia, pero no voy a negar que al principio veía imposible ir bien de esa manera, pero la universidad ha sabido brindar las herramientas y el apoyo necesario para poder seguir adelante con el cursado. Lo que más destaco de la virtualidad es la disponibilidad horaria que tengo para organizarme y también lo he aprendido sobre las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Considero que la presencialidad es muy importante para realizar las prácticas que requiere nuestra carrera y también por el hecho de que no todos tienen acceso a la virtualidad. En un futuro me veo trabajando como docente. Me encanta la docencia, pero no solamente en mi carrera, sino también en otras carreras para mostrar que la filosofía es muy, pero muy importante para la vida de todos los profesionales y los futuros profesionales. También me interesa como campo laboral de investigación. Me interesan mucho lo que son las conformaciones de los proyectos de investigación interdisciplinarios, así que creo que también es una buena área laboral. ¿Y vos, qué carrera de la UNCE vas a emprender? ¿Y vos, qué carrera de la UNCE vas a emprender? ¿No? Gracias.